Es el testimonio de una humilde comerciante que vive y trabaja en una zona periférica de Quito. Afirma que la delincuencia está imparable y que la insuficiente vigilancia de la policía ha llevado a muchos vecinos a organizarse, usando incluso métodos extremos. Algo que parecen reflejar carteles como este, localizados en algunos puntos del barrio Zavala. Es la única manera que uno puede defenderse. La policía nunca acude cuando se le llama, llegan cuando ya todo pasa. Se trata de un fenómeno ilegal que va en aumento. Advertencias a extraños para que eviten acercarse a determinadas zonas y una organización comunitaria que depende de cada sector. La policía intenta multiplicar su trabajo, pero sus recursos son insuficientes. El barrio Zavala forma parte de la parroquia Calderón, la más numerosa del país en la que habita cerca de medio millón de personas, pero es custodiada por apenas 400 policías. La gente perdió la credibilidad, no en la policía, en la justicia. Tenemos resultados hasta para exportar, pero ven que en la noche están detenidos y al otro día, pues gozan de estas medidas jurisdiccionales que le hablo. El oficial, con 30 años de experiencia en las calles, se refiere a fallas estructurales en el sistema de justicia. Además... Se abrió las puertas prácticamente a muchísimos con este romanticismo o novelería de la ciudadanía universal, que abrió las puertas justamente a grupos delincuenciales organizados. Sin embargo, el sociólogo Napoleón Saltos cree que entre las causas de la violencia está también la relación del crimen organizado con el poder político. Hemos llegado a niveles que rebasan la posibilidad de control de un estado debilitado. Los índices son alarmantes. El Ecuador este año terminaría con 40 muertos cada 100 mil habitantes. El potencial incremento de la tasa al que alude Saltos podría eventualmente situar al país andino con la actual tendencia a una similar a la alcanzada por Venezuela en 2022, según Inside Crime. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. 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 Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.